Música Julio, ¿qué son las quemaduras? Bueno, las quemaduras son todo aquel daño, ¿no es cierto?, que sufre nuestra piel o nuestro organismo ante un agente agresor. Fuego, agua caliente, o sea físicos, agentes físicos, agentes químicos, como pueden ser, ¿no es cierto?, los ácidos y los alcalis o la electricidad, también pueden producirnos quemaduras. Dentro de las quemaduras lo más importante es saber qué agente agresor obtuvo contacto con nuestra piel o nuestro organismo y cuánto tiempo estuvimos expuestos a ese agente agresor. Eso es lo que va a determinar qué grado de quemadura vayamos a tener. La piel tenemos, obviamente, está compuesta por la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis y la hipodermis. De acuerdo al agente agresor, cómo dañen nuestra piel, nuestras capas de la piel, son los distintos grados que vamos a tener de quemaduras. Cuando estemos expuestos a la típica quemadura solar, nos producen una quemadura que nos pone todo colorado. Duele muchísimo todo contacto que tenemos, ¿por qué? Porque es superficial, es una quemadura de primer grado, donde tenemos una hiperestesia, o sea, tenemos mucho dolor, pero que no es menor. Si tenemos esto en todo nuestro cuerpo, estamos hablando de que es una superficie corporal grande, podemos llegar a tener serios problemas. ¿Mito o realidad? Cuando la quemadura no duele es porque es profunda. Justamente. Entonces, yo voy a evaluar la profundidad de la quemadura y voy a hablar cuánta parte del cuerpo se quemó. No es lo mismo un paciente que se queme en el brazo 10 por 10 centímetros, que estamos hablando, que aproximadamente es el tamaño de una palma de la mano, que indicaría que es aproximadamente un 1%, que una persona que se quemó todo el brazo. ¿Por qué? Porque a su vez ese brazo completo están afectados los pliegues, que son zonas especiales, la cara, los pliegues, los genitales, el cuello. Son todas zonas de flexión o de flexo-extensión que en una quemadura, de acuerdo al grado de esa quemadura, van a estar comprometidos con, obviamente, complicaciones a futuro que debemos tratar de evitarlas. ¿Tenemos una quemadura? ¿Hay que recurrir al hospital, al médico? Bueno, en primera instancia, lo que yo siempre digo que es la fase prehospitalaria, lo que nos sucede en casa con nuestros hijos, con nuestro tío, con el abuelo que está, que se quemó. El mayor porcentaje que nosotros tenemos en el consultorio de atención es con líquidos calientes, porque los chicos no se tienen la protección suficiente, sobre todo para los que están gateando o los menores de 1, 2, 3 años. Lo que debemos tener en cuenta es, en principio, sacar la ropa siempre y cuando la ropa no esté pegada al cuerpo. Entonces, enfriar, siempre colocarlo 10 minutos debajo del agua fría, del grifo, de la canilla, del agua potable, de sacarlo y ponerlo ahí y enfriar, ya sea mano, pierna, lo que fuere, agua. Agua fría es lo más importante. ¿Pasta dental, no? Ni pasta dental, ni tomate, ni nada que se asemeje. Todo eso lo que hace es simplemente que después el paciente, cuando tengamos que verlo en consultorio, tengamos que tener mayor tratamiento sobre esa lesión, lo cual le va a generar más dolor, lo cual va a ser más traumático. Más allá que siempre lo que se intenta es tener control del dolor, sobre todo en las quemaduras superficiales, y obviamente cubrir con un paño limpio y dirigirnos a la guardia o al centro de asistencia más cercano que tengamos. En una quemadura chica, casera, con la olla en la cocina, ¿es preferible mantener la ampolla o reventar la ampolla? Bueno, eso es otro mito también. ¿Qué hacemos? En casa nada. Porque si nosotros consideramos en la evaluación que hagamos, hay obviamente una valoración que hacemos nosotros en consultorio o en la guardia con respecto a la ampolla de acuerdo a su dimensión y a su ubicación. De tener que necesitar nosotros, profesionales médicos, cirujanos, médicos, guardia, de romper la ampolla debe serse en un medio aséptico, debe prepararse todo un entorno, ¿no es cierto? Esto, llámese quirúrgico si querés decirlo, pero tiene que ser en total asepción. No podemos hacerlo en casa con la aguja que la calentamos con el encendedor o la pusimos en remojo en alcohol y pinchamos esa ampolla. Eso es totalmente terrible porque podemos generar un daño y una infección muy importante al paciente.